ay no me digáis nada conchetumare ya pasando al tramo de de lo serio me guasapió la alcaldesa no quedó tranquila con guasapiar conchetumare, me llamó me culió para no me puso ni vaselina, me puso un pedazo de pico como de 500 centímetros conchetumare que le llegó a salir la punta del pico tanto que me lo puso hubo una descoordinación conchetumare yo no tengo ningún cargo jerárquico y sabes que igual bueno y igual me siento bacán porque eso quiere decir que me tiene plena confianza en las weas y que dentro de todo igual pa y peor aunque yo no tenga ninguna jineta pero yo sé que confía mucho en mí la alcaldesa y me siento muy honrada con eso y conchetumare mañana trabajamos todos así que ojalá que te manden para allá cuando me van a mandar a mí conchetumare porque me cago mañana no van a poner el pico a las 8 de la mañana tengo que estar en esa cagada de toma culión de morir a esa haitiana conchetumare que se le ocurrió morirse aquí en Chile y en Lampa está chuchesumare guau ya que es lo mismo que se le ocurrió en el pico a la noche es que no Laboratio no es un poco igual pero no es un poco más fácil de ver los que se le ocurrió en el pico a la noche